Este venezolano prepotente, malcriado, se metió a limpiarle la luna al carro al señor y le exigía el pago por el servicio que nunca pidió. Es un violento limpia para brisas que con actitud desafiante y un ladrillo en mano, amenaza a los conductores que se niegan a darle una propina. El hecho se registró en el cruce de las avenidas El Sol con Central. Las imágenes, por supuesto, que han causado alarma entre los conductores que transitan diariamente por la zona. Es inseguro, es peligroso porque uno no puede pasar que nos cae una piedra y causamos un accidente por quitarnos una monedita. No sabes si en cualquier momento te pueden partir la luna o te pueden atacar y a veces uno anda con familia. Los conductores afirman sentirse inseguros, a pesar que cerca al cruce se ubica una caseta de serenazgo. Por acá, por los semáforos, yo veo que paran los que limpian luna. Muchas veces amenazan a las personas, pero los conductores. Hay veces, hay veces. ¿Que sienten inseguros? Por supuesto. Como usted ve, mira, serenago, pero no hay serenago. No, no hay serenago. Como se recuerda, en abril del año pasado, luego que un limpia parabrisas asesinara a un taxista que se negó a pagarle 50 céntimos, Lima Metropolitana prohibió la realización de esta actividad en las calles. Sin embargo, tal parece que esto no ha sido erradicado del todo. Hacen la finta que te limpian la luna y te piden moneda y si no les quieres dar, te quieren tirar una piedra. O si haces así, también te quieren tirar la piedra. Conductores y peatones esperan presencia policial y del serenazgo en la zona a fin de evitar un incidente mayor. 9 y 11 de la mañana y desde San Juan del Urigancho.